hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal el día de hoy te vengo a mostrar la reseña de esta crema q10 power de noche anteriormente yo te platiqué que la compré te dije que le iba a poner a prueba durante cuatro semanas como aquí promete para ver si de verdad funciona o no funciona esta crema promete ayudar para las arrugas para ayudar a dar más firmeza al rostro porque contiene creatina que eso ayuda para que la piel se vaya esté haciendo como más firme y se vaya viendo más bonita y te voy a platicar que he notado en estas cuatro semanas que le he estado utilizando por las noches no la he estado aplicando todas las noches para que te miento me estoy aplicando un día sí un día no porque porque estoy utilizando otros productos recuerda que tengo muchas cosas que estoy probando y no puedo seguir nada más con una porque todas las personas se desesperan y me dicen qué pasó con la reseña no nos has platicado si te funcionó no te funcionó estoy esperando los resultados entonces todos como que quisieran ya saber si las cosas funcionan o no para poderlas comprar pero les recuerdo que cada piel es distinta yo les doy mi explicación mi reseña sobre mi experiencia sobre mi tipo de piel porque porque mi piel es mixta siempre tengo brillos en la zona t y a veces las cosas no me gustan cuando son muy grasosas o me queda la piel muy brillosa a veces hay cosas que sí me gustan y yo les doy mi opinión cómo sentí yo las cosas se las voy a mostrar por si ustedes anteriormente no vieron ese vídeo de todas maneras se los voy a dejar por aquí en sugeridos para que vean donde la compré y donde les platiqué sobre ella esta es una crema que viene así me gusta su presentación es toda azul con letras amarillas aquí y dice q10 porque la concima q10 es muy buena para la piel es antioxidante te ayuda a regenerar la piel ayudar a que se vaya formando más colágeno naturalmente por eso me gusta mucho te la voy a mostrar cómo es es una crema con una consistencia entre líquida y espesa pero se siente muy sedosita al aplicarla muy suavecita me gusta cómo queda lo que más me gusta es que se absorbe rápidamente no queda tan grasosa brilla un poco ahí pero de ratito se absorbe yo me la imaginaba que iba a ser un poco más más grasosa que iba a quedar demasiada grasa en la piel si queda brillosita pero queda muy suavecita y no la siento tan mal tal vez porque es de noche es muy diferente cuando una crema es de día cuando una crema es de noche cuando es de día pues notas que trae la piel muy brillosa y pues no te gusta y en la noche te la aplicas y te duermes ya no sientes así como decir que que grasosa de todas maneras te voy a dejar por aquí la aplicación para que tú veas que esté mi piel completamente desmaquillada aplicándome la crema para que tú veas cómo se ve si se ve grasosa se ve normal cómo la notas porque es muy distinto la aplicación en la mano que la aplicación en el rostro pero qué te puedo decir de ella que me gustó mucho me gustó más todavía la crema de noche que la crema de día porque porque la de día es un poquito grasosita para mi gusto para mi tipo de piel la de día es para piel normal nunca dice piel mixta ni piel grasa dice piel normal y mi piel exactamente normal no es porque siempre tengo brillos en la zona t te vuelvo a repetir entonces la haciendo poquito grasosa no demasiado pero me gustó más esta de noche tal vez puede ser por lo que te estoy platicando a lo mejor es porque ya la noche ya no siento la grasa porque estoy dormida pero de todas maneras en la mañana me amanece la piel suavecita las líneas de expresión como menos marcadas como que se se van disminuyendo un poco no se quitan nada más se disminuyen y se notan un poco menos visibles me gustó mucho esta de noche muy recomendada me costó 215 pesos la compré en walmart ahí la puedes conseguir hay muchos lugares donde la puedes encontrar pero a veces hay otros lugares que es difícil cuando yo quería comprar en la de día y la de noche para mostrárselas a ustedes y poner la prueba no la encontraba siempre preguntaba y me decían no si tenemos nivea pero de me mostraban de otras nivea le decían no de esa nivea no es que yo quiero la que es q10 no sabían cuál era y en otras partes decían no no la tenemos y batallé un poquito hasta que fui a walmart ahí sí la encontré ahí sí pude conseguir la de día y la de noche por eso les vengo a platicar les traigo la reseña el día de hoy que me ha encantado que se las recomiendo cuáles son los beneficios que he notado les vuelvo a repetir la líneas de expresión un poquito más reducidas la piel este un poquito como más firme no exactamente mucho porque a veces las cosas no pueden darte firmeza cuando ya la piel va perdiendo la firmeza nada más como que hace que la piel se vea un poquito más lisa y eso hace que se te vea como más juvenil porque se ve más lisita una piel con más luminosidad me gustó bastante esta crema si te la recomiendo contiene con encima q10 contiene creatinina manteca de karité tiene aceite de macadamia y todos esos ingredientes son muy buenos para la piel y la piel los aprovecha bastante cuando estamos dormidas porque 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 estamos como relajadas y la piel absorbe todo eso y se repara un poco más por eso tenemos que utilizar una crema que sea buena de noche también de día pero una crema de noche da más reparación y más resultados por eso les vuelvo a repetir si se las recomiendo note resultados y entre más tiempo la vas utilizando pues más resultados vas a notar aquí dice ante arrugas más reafirmante regenera la piel la edad puedes utilizarla a partir de los 30 años pero si tu piel requiere una crema porque ya sientes tu piel que está perdiendo la firmeza ya tienes arrugas muy marcadas y tienes 20 y años no importa que esté recomendado a partir de los 30 la edad no importa que diga aquí en las cremas lo importante es que tú cuides tu piel si tú notas que tu piel lo necesita no esperes a tener esa edad utilízala ya pues muchísimas gracias por ver por estar aquí es lo que les venía a platicar sobre ella que me gustó que se las recomiendo que queda la piel muy bien de todas maneras tú vas a ver por aquí te vuelvo a repetir donde me la estoy aplicando para que veas cómo queda la piel y cómo se ve la piel desmaquillada y la aplicación si se ve grasosa o no se ve tan grasosa ahí vas a ver tú cómo se ve la piel pues muchísimas gracias por ver por estar aquí si es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos regálame tu dedito arriba y nos vemos hasta la próxima